Mula de Prodeca, S-O-Z-5-14, va sin freno, va sin freno el compañero, ay Dios mío, mete tu mano, protégelo señor, no da para parar el carro señor, protégelo. Guardalo señor bendito de un mal y peligro señor, ay se le pulmó la mula el compañero señor, eres grande y misericordioso señor, guárdalo y protégelo de todo mal y peligro, Dios mío. Ay le cogió, viaja el carro al compañero, bendito. Ay bendito sea el señor. Ay bendito sea el señor, se volvió, bendito. Ay señor, se mató el compañero señor. Ay. No te muevas, mi amigo, no te muevas, un momento. Quédate, 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 quédate. Ya, no te muevas. No te muevas la barra este. Fabián, perdiste la barra. Deja de acá, por ahí tu. Deja, deja, para abrir la puerta. Ay, que ahí está viniendo. Ah. Si, manito, preocúpense por aquel, aquel, saquen aquel.